Hola, ¿cómo están? Soy Easy Spansai, Easy Deportes, que gusto saludarles y compartir con ustedes contenido de la selección femenina en su categoría mayor. Esta tarde ha estado bastante nublado, lluvioso en la ciudad de Guatemala y en cualquier parte del país. Y precisamente era una tarde gris de la selección nacional de Guatemala que dirige Eddie Espinosa. ¿Qué ha pasado? Pues es una tarde para el olvido del combinado guatemalteco. Jugando de local en el estadio pensativo, con la gente, con el apoyo del aficionado. Pero no pudo hacer bien las cosas y ha caído 1-2 ante San Cristóbal y Nieves. Con esto, pues está casi en el ocaso de su participación. Únicamente tendrá que ir a Costa Rica, buscar un resultado positivo, ganar ante las ticas y golearlos. Que parece una tarea complicada, difícil, pero que en el deporte todo es posible. Pero sí, esta tarde ha sido un fracaso, una derrota dura para el combinado guatemalteco que no pudo vencer a San Cristóbal y Nieves. Con esto, pues Guatemala tendrá que pensar y hacer bien las cosas. Tendrá que mejorar y rápido, porque el próximo compromiso será el martes. Y si no, se tendrá que decir adiós a la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda que se celebra en el 2023. El técnico Eddie Espinosa da declaraciones acerca de esta dura derrota ante San Cristóbal y Nieves. Y lógicamente, se le ha cuestionado sobre cómo ha sido el planteamiento de esta tarde. La no convocatoria de Ana Lucía Martínez también, que es la referente que juega en Italia y no pudo estar en estos compromisos. Y lógicamente, esto me parece a mí, que le está pasando factura al técnico Espinosa. Bueno, lamentablemente no conseguimos nuestro objetivo de dar a Costa Rica con los puntos que deseábamos, con nueve puntos y con goles importantes que nos permitieran encarar un partido con más tranquilidad o más estratégico. Y bueno, tuvimos opciones, lamentablemente fallamos. Yo también estoy un poco ido de la situación porque creo que habíamos hecho un buen trabajo. Habíamos generado opciones de gol importantes. Pero bueno, el fútbol tiene esas cosas. Nos llegaron con mucha facilidad, eso lo reconozco. Y no supimos, no supe desequilibrar, no supe encontrar el punto perfecto para conseguir un resultado positivo. Y luego el partido de Costa Rica, pues tenemos que ir y encararlo y jugarlo con ánimo, hay que competir. Somos una selección que está tratando de crecer, de hacer cosas importantes. Y bueno, nos encontramos con un tropiezo que nos duele mucho, pero vamos a ir a competir a Costa Rica. Diego Reyes, te cedemos el espacio. Bueno, vamos a tratar por todos los medios de recuperarlas de primero en los aspectos físicos a cada una de las jugadoras. Luego, haremos un trabajo de motivación que nos permite ir a competir a Costa Rica y tratar de ganar ese partido. Y bueno, es cierto, María Amanda prácticamente la tenemos fuera del próximo partido contra Costa Rica. Es lamentable lo que le ha sucedido y lamentable para la selección. Pero tenemos un grupo de jugadoras que también está esperando oportunidades para demostrar que tienen capacidades y sobre eso lo vamos a basar. Rudy Martínez, te cedemos el espacio. Muchas gracias, buenas tardes. Rudy Martínez de ESPN. Ya lo decía en la primera intervención, mister, que quizá le había faltado algo durante el juego. ¿Quiénes son los responsables de esta dura y dolorosa derrota para la bicolor? Nosotros como cuerpo técnico, nosotros somos las que escogemos a las jugadoras. Nosotros somos los que implementamos un sistema de juego. Nosotros somos los que damos los alineamientos de juego, las formas de marcar, las formas de ser ofensivos. Así que yo saco a todas mis jugadoras de la responsabilidad de esta dura derrota y asumo la responsabilidad como responsable de la selección. Pero seguramente el cuerpo técnico me arropa. Así que nosotros somos los responsables de la situación. Enrique González, bienvenido. Gracias, buena tarde, profe. Complicado, ¿no? Porque se tenía todo prácticamente hoy para poder dar un paso importante que les acercara a esa clasificación. ¿Cómo cambiar el chip? Porque son tres días que tiene solamente para trabajar entre viaje y trabajo, obviamente. Entonces, ¿cómo cambiar el chip? Y si hay algo de lo que usted se arrepienta en este momento del partido de hoy y del proceso. El proceso no me arrepiento de nada porque creo que hemos tenido el crecimiento del partido. No voy a excusarme en ningún momento, en ninguna situación.